Con todos los ecuatorianos, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, hey, 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 vamos, bienvenidos, sí señor, vale, eso, y vamos a seguirme, los hermanos, perdón, sí señor, mi amor, por acá, bueno, queremos nuestros amigos del Cantón Cascales, los prometidos de Ola, y queremos que disfruten con el último grupo, los hermanos cabrón, desde Santo Domingo, los camarados, tenemos con ustedes, gracias al gobierno municipal del Cantón Cascales, gracias a Luchito Mora, por coordinar todo este evento, y gracias a los compañeros concejales, y gracias a todos, por este evento, de los carnavales, los hermanos cabrón, también estarán mañana en Sevilla, así es que, disfruten, bailen, gocen, sanamente, poco licor, jóvenes, den vuestra cultura, esa alegría, y con ustedes, vamos, los hermanos carrión, y con ustedes, vamos, los hermanos carrión, hola, 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 sí, saludos, saludos, cordiales, bueno, gracias, gracias a mi público querido, ¿cómo están esta noche maravillosa? a ver, hombres y mujeres, ¿quién está más alegre en esta noche? a ver, mujeres, mujeres, un grito mujeres, me gusta, me gusta esa alegría, a ver, caballeros, quisiera cantarles una canción que dice así, si no, a ver, suéntenme un rebe, si menor, si menor, suéntenme, si menor, eso es, para todas las mujeres, mujeresitas alegres, ¿dónde están las mujeres alegres? arriba las palmas si no, a ver, no harás cantear, si no a ver, no harás cantear, porque canteando ganas a dedar, porque canteando ganas a dedar, ay, 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 ay dicen que el sapo muerde, es mentira de la gente, dicen que el sapo muerde, es mentira de la gente, En mi casa tengo un sapo que le acarició la frente En mi casa tengo un sapo que le acarició la frente Se va a dedar, se va a dedar, se va a dedar, se va a dedar Porque tanteando ganas a dedar, porque tanteando ganas a dedar Ay, 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 ay Ahí va esta chica guapa, para ser corazoncito que es chiquitita y bonita Para usted le quiero cantar esta copla que dice así Eres chiquita y bonita, como un grano de cebada Eres chiquita y bonita, como un grano de cebada Lo que no tienes de fuerte, lo tienes de desapilar Bueno, saludos cariñosos a mi gente linda de Cascales Claro que sí, al salir de mi tierra y pasar por Manaví No he visto chicas tan lindas como las que he visto aquí Y la verdad que hay chicas hermosas, miren esta belleza que tenemos acá Muy lindas Corazoncito, de tu cara sale el sol, de tu garganta la luna Mujeres he visto yo, pero como tú ninguna Bueno, pero por acá también unas chicas muy bonitas, mira La de blusa floreadita Para ella le voy a decir, ramito de alfileres Parecen tus pestañas y cada vez que tú me miras Se me clavan las entrañas Y para la flaquita también, para la flaquita Tus pechos no tanteo Tus pompis no manoseo Y de tanto mirar que morcito Estoy que me mareo Oye compañero, ¿sabes que las mujercitas están felices de la vida? Pero los caballeros están un poco enojados Y están chifleando Dicen que para ellos no les dedicamos ninguna copla Vamos a ver cada vez para los caballeros también Para los flacos primero, ¿qué te parece? A ver, ¿dónde están los flacos? Arriba la mano a los flacos Para todos los flacos con cariño Échale Franklin Desde lejos que yo vengo Con el agua en el sobaco Solo por verte a ti Costilla de mono flaco Ahora sí para los gorditos A ver, ¿a qué gordito les dedicamos? ¿A cuál? Acá tenemos otro gordito Para todos los gorditos de esta copla que dice así El día que tú naciste Naciste en un pozo hondo Y los perros te arrastraban Creyendo que eras mondongo Oye, ¿sabes que mi público está contento, feliz? Pero en esta ocasión Yo quiero dedicarte una copla para ti también ¿Una para mí? ¿Por qué para mí? A ti porque te noto un poco inquieto No sé qué es lo que te pasa compañero Lo que pasa es que yo cuando vengo al oriente El clima como que me hace daño O sea, un poquito de alergia Franklin No es ni salpullido No es ni alergia ni salpullido Escucha esta copla Escucha mejor Te voy a dedicar de parte de mi público Pero ahora sí vas a hablar con la palabra completa No te quedes callado como ternero en la ten Ya te fregaste Ya te fregaste Escucha Rock me llevas por nombre Carrión por apellido La sarna te está picando Y tú dices que es salpullido Oye, gargoso este muchacho A ver, ¿qué dice el público? ¿Quieren que le diga también? ¿Quieren algo suavecito o bien duro? Bien duro A ver, ¿cómo se escucha? ¿Suave o duro? No Ustedes lo han pedido El día que tú te mueras Que te pierden en la loma Te dejen la nalga afuera Para enterarte la paloma Tampoco así, compañero Tampoco así Salud, mi señora Gracias, muy amable Delicioso licor Alexandra Gracias, Alexandra Delicioso licor Salió de las verdes matas Que hasta el hombre más valiente Le hace andar en cuatro patas Bueno, Alexandra Que nos está regalando un pájaro azul Un ratito, Frank Un ratito Acá Alexandra me dice Si yo tengo pájaro azul Me está preguntando si tengo pájaro azul No tengo Pero si quiero me lo pinto Saludo a Alexandra Para Alexandra Alexandra con cariño Alexandra De todas las flores La más bonita es la rosa Y de todas las mujeres Alexandra es la más hermosa Alexandra Casada o soltera Casada Pero soy su admiradora Bueno, mi querida Alexandra Que usted sea casada Eso a mí no me importa Pero está enamorado Yo también fui panadero Y otro se comió la torre Gracias, Miguel Alexandra Muy amable Gracias, gracias Por ese pájaro azul Y yo digo Qué bonito ser casado Linda vida se pasa Se merienda tempranito Y más noches se repasa Un saludo para mi esposo Iván Velasco Para Iván Velasco Dice el esposo de Alexandra Un saludo cariñoso Iván, señor presidente Debe que yo esté mismo Una coplita Ya Yo le voy a ir diciendo Dígale Iván Iván Cuando te miro Suspiro Cuando te miro Suspiro Amorcito corazón Amorcito corazón Y siento que me desmayo Y siento que me desmayo Cuando hacemos la función Cuando hacemos el amor Muy bien Muy bien La señora Gracias, gracias Por acá Nos están llenando De pájaro azul Gracias, mi señora Muy amable Por ese traguito La gente es muy amable Acá en Cascale Estamos contentos Los hermanos Carreón A ver Aquí me está sirviendo El pájaro azul Gracias, pero De paso Le voy a decir Que no tomen mucho Amigos No tomen mucho Porque esto dijo El agua ardiente Cuando le estaban vendiendo Contento me vienes a comprar Para después andarte cayendo No tomen mucho ¿Y cuál es su nombre? Disculpen Vilma Para Vilma Para Vilma Una copla muy bonita también Vilma Del cielo bajó un pintor Para pintar su figura Pero no encontró color Para tanta hermosura Gracias Bueno Vamos adelante con la música Échale maestro Que bonito es carnaval Que bonito es carnaval Pero sabiendo cantar Pero sabiendo cantar Que bonito es carnaval Sabiendo tocar guitarra Sabiendo tocar guitarra Y sabiendo enamorar Y sabiendo enamorar Que bonito es carnaval Sí Ya no van a palmitas de mi gente Arriba Las palguitas arriba Así se goza carnal ¡Eh! 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 A ver arriba las palmitas Arriba las palmitas Mi gente cartoniana ¡Sí señor! Para las mujeres guapas A la guayababa madura se le chupa la pepita, se le chupa la pepita, que bonito es carnaval. Y a la mujer bonita, y a la mujer bonita se le chupa la lenguita, se le chupa la lenguita, que bonito es carnaval. Y a la mujer bonita, 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 se le chupa la lenguita, que bonito es carnaval. Y a la mujer bonita, 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 se le chupa la lenguita, que bonito es carnaval. Y a la mujer bonita, 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 se le chupa la lenguita, que bonito es carnaval. Donde hay gente caballera, donde hay gente caballera, que bonito es carnaval.